Bien, vamos a calcular el determinante de esta matriz y para ello lo vamos a hacer realizando operaciones elementales. En nuestro caso, el determinante que estamos buscando, si tenemos 5, menos 1, 9, 14, 1, 3, 5, 24, 2, menos 2, 2, menos 7, y por último 4, menos 1, 7, 3. El determinante de A será igual. Si consideramos la tercera columna y le restamos la primera, obtendríamos 5, 1, 2, 4, conservamos la siguiente, menos 1, 3, menos 2, menos 1, y la tercera quedaría, al restarle la primera, quedaría como 4, 4, 0, 3, 14, 24, menos 7, 3. Bien, a continuación, lo que podemos hacer a la segunda fila, se le resta la primera. Colocamos de nuevo la primera fila, igual, menos 1, 4, 14, y ahora hacemos operaciones y al restarle nos queda menos 4, 4, 0, 10. Y las demás filas se mantienen, 2, 0, menos 7, 4, menos 1, 3, 3. Ahora podemos observar que sumando las dos primeras columnas, o sea, si a la primera le sumamos la segunda, miramos que nos queda 4, 0, 0, 3. Y si marcamos la siguiente y la dejamos como estaba, menos 2, menos 1, 4, 0, 0, 3, 14, 10, menos 7, 3. Observemos el detalle que la columna primera y la columna tercera son iguales. Con lo cual podemos aprovechar una propiedad que nos dice que si un determinante tiene dos columnas o dos filas iguales, este determinante es igual a 0. Por lo tanto, ya hemos calculado el determinante y se es igual a 0.